Hace unos cuatro años me encontraba estudiando la maestría en tanatología. Por obvias razones, se estudian los diferentes ritos fúnebres en pueblos y religiones. Y esta vez, nos tocó a un grupo de seis personas, incluidas a mí, irnos a Puebla, omitir el nombre del pueblo. Pero era justo el 2 de noviembre, el día en que nos fuimos. Llegamos al pueblo, y como saben, en muchos lugares en estas fechas, brindan comida sin importar quién seas o de dónde vayas. Pero al llegar, nuestro error fue desayunar en el mercado, porque no sabíamos que nos darían de desayunar en cada casa que iríamos a ver sus ofrendas, y si uno no acepta, se pueden ofender. Entre el desayuno y cada casa en la que amablemente nos dieron de comer, ya estábamos súper satisfechos, que ya no podíamos más. Para esto, en una de las casas, nos dijeron algo. Ayer se ahorcó un chico, y hoy es su funeral. Pero su casa está en el cerro. Vayan pues para ver su rito fúnebre y caminar. Así que al enterarnos de eso decidimos ir, y ya en camino pasamos por el panteón del pueblo, y justo en la esquina de éste, nos interceptó un chico, y éste nos preguntó a dónde íbamos. Le comentamos que al velorio del chico que recién había fallecido, y él nos dijo, yo los llevo, solo que por favor, pueden darme unas monedas. Aceptamos al no saber el camino, y a eso ya de los cinco minutos, llegamos a un cruce, y justo ahí había un árbol. En eso que el muchacho nos dijo, ahí se ahorcó el chico. Sentimos un poco descalofríos, pero solo miramos el árbol. Ya a unos veinte minutos de camino, llegamos por fin. Y el chico nos dijo, aquí los dejo, yo tengo que regresar a comprar unas veladoras. Le dimos un dinerito y él se fue. Nosotros aún teníamos que subir un pequeño cerrito, ya que era una subida muy difícil. No había camino, subías como podías. Ya por fin logramos subir, cansados y con sed, y al llegar nos ofrecieron agua, refrescos y cerveza. Luego descansamos un poco, y ya pasados unos diez minutos, nos dicen que pasemos a ver al difunto y a soltar. Pasamos y era una casa muy humilde. Pero la sorpresa que todos nos llevamos, fue que al ver al difunto, notamos que era ese mismo chico que nos encontramos en el camino, y que nos llevó hasta ahí. Nos quedamos mudos, algunos temblando. No dijimos nada, y más tarde nos retiramos. Recuerdo que el camino de regreso se hizo muy largo y nadie decía nada. Y cuando pasamos por aquel árbol, justo ahí sentimos un frío. Ya al llegar al centro del pueblo, pasamos por algo de tomar, ya saben, para pasar el susto. Me llamo Jenny, y les contaré lo que le sucedió a mi mamá, un 2 de noviembre. Ella siempre vendía frutas y flores, afuera del panteón de San Lorenzo de Zongo. Ella solo le ponía a la ofrenda de su papá agua, sal, veladora y un florero, porque nunca tenía tiempo de hacer comida ni nada. Solo tenía tiempo para vender. El día 2 de noviembre, mi hermano fue a despertarla a eso de las 5 de la mañana para ir a vender. Pero mi papá le dijo que la dejara otro ratito, así que mi hermano se fue a su recámara. Después volvió a eso de las 6 de la mañana, y la despertó, jalándole de los pies. Pero él no prendió la luz. Dice que cuando mi mamá despertó, ella estaba asustada, y decía que veía puros monjes que flotaban, y que no les podía ver la cara ni los pies. Le daban mucho miedo, y ella en eso se desmayó. La llevaron al doctor, le tomaron placas de la cabeza, pero no le encontraron nada, estaba muy bien. Así que se la llevaron otra vez a su casa. Yo me fui con ella en el carro, y al llegar a su casa abrimos la puerta, y ella en eso se agarró de esta, y dijo, mira, cuántas señoras de trenza haciendo mole, y hay mucha gente. Otra vez, ahí vienen los monjes hacia mí. Mientras decía eso, me apretaba de las manos, sudaba mucho, y después se volvió a desmayar. Así que la metimos a su cuarto, y cada que despertaba, volvía a ver a los monjes. Como era día de muertos, la familia se enteró de lo que pasaba, y como vivíamos cerca del panteón la fueron a ver. Una tía fue a limpiar la casa, hizo una rueda con alcohol y le prendió fuego, y todos nos formamos en círculo. Y recuerdo que se hizo un remolino de fuego, y pasó así en todos los cuartos de la casa. Luego llegaron sus hermanas, y dijeron que la lleváramos a limpiar con un señor que se dedicaba a eso. Así que la subimos cargándola otra vez al carro de mi esposo. Entre más nos acercábamos a la casa del señor, mi mamá se ponía más y más mal, ya que decía que los monjes se acercaban más a ella. Ya cuando llegamos a lo del señor, y al tocar la puerta él nos abrió, pero nos dijo, hoy no se limpia, es día grande, y tengo que pedir permiso. Sin embargo, por la insistencia, los dejó pasar, pero menos a mí, porque él dijo que yo no creía en eso. Sin embargo, mi esposo y mis tías me contaron lo que pasó ahí adentro. Dicen que el señor la acostó en el piso, y empezó a rezar, porque decía que los difuntos se la querían llevar. Y de repente, mi mamá se paró, y en eso se abrieron las ventanas. Ella miró hacia una de ellas, y empezó a llorar. Y en eso dijo, Mi papá tiene cadenas en los pies, está muy mojado, su barba está muy larga, y dice que cuidemos a nuestra mamá, y que nos queramos mucho como hermanos. Que no peleemos, porque él por eso no descansa, y además, por eso tiene esas cadenas, y está mojado por las lágrimas de su mamá. Luego de eso, ella comentó, que su papá le dijo que él siempre la visita a ella primero, porque vive cerca del panteón, pero que ella nunca está, y que él quiere su caguama, sus cigarros y comida. Ella luego de eso se desmayó, y el señor que la estaba limpiando se asustó, porque dijo que ya se la estaban agarrando los difuntos, así que de inmediato la despertó. Ya cuando salieron de la casa, vi que mi mamá estaba bien, y en eso me dijo, Vamos al mercado que tu abuelo tiene hambre, y ya se va a ir. Sin embargo, el señor nos dijo que ella tenía que poner su ofrenda sola, y que si no lo hacía, sí se la llevaría a su papá. Nos despidió, y nos fuimos a la casa de mi mamá. Ella fue al mercado y preparó comida para poner la ofrenda a su papá, y desde ese año, ya jamás fue a vender en Día de Muertos. Ahora hasta cocina, y hace adornos muy bonitos y todo, para que ya no le asusten. Y por cierto, yo ahora sí creo en esto, porque lo viví. Esto me pasó hace como 15 años, en la ciudad de León, Guanajuato. Era la madrugada del 2 de noviembre. Yo era totalmente escéptico y ateo, pero lo que pasó esa noche cambió mi vida para siempre. Entendí que el mal de verdad existe. Días antes llegaron a vivir a mi casa una prima y su esposo. Debido al acoso que sufrían por estas entidades, ellos abandonaron su casa. Bueno, al menos era lo que yo escuchaba, que por las noches, escuchaban risas burlonas, y veían sombras en su patio trasero. Esto mientras ella entraba como en un trance, y así era todas las noches. Así que debido a esto, es como les decía, llegaron a mi casa para estar más tranquilos. El acoso y los ataques ya tenían algún tiempo. Debido a esto, mi prima era una persona llenita, y cuando llegó a vivir a mi casa, ya había bajado mucho de peso. Lo que recuerdo es que a ella le llegaban ataques de dolor en la zona del estómago, pero solo eran en la madrugada. El resto del día, ella lo pasaba relativamente normal. Cuando llegaban los ataques, le cambiaba la voz a un tono muy grueso, como si fuera otra persona totalmente diferente. Ya sabiendo un poco el contexto, y volviendo a la madrugada del 2 de noviembre, vivíamos en una casa pequeña, donde yo me quedaba con mi hermana mayor, ya que llegaron ellos. Mi hermana se quedó esos días en la sala. Recuerdo muy bien que eran las 2 de la mañana. Mi hermana acababa de salir del baño. Yo estaba medio dormido, y por eso, alcancé a escuchar al esposo de mi prima, que estaba esperando que mi tía saliera del baño, porque mi prima tenía muchas ganas de vomitar. Entre sueños, alcanzaba a escuchar todo perfectamente. Recuerdo que en cuanto comenzó a vomitar, mi cuerpo se empezó a paralizar, como cuando dicen que se sube el muerto. Sentía una carga de electricidad que entró por mis pies, y me dejó paralizado. Posterior a esto, comencé a percibir un olor como a orines muy desagradable. Pareció una eternidad lo que en realidad fueron segundos. Luego de eso logré abrir los ojos, pero solo para quedar aterrorizado, ya que arriba de mí, se postraba con sus rodillas en mis hombros. Una señora con vestimenta típica de las señoras de antes, de esas señoras de rancho. Tenía el pelo blanco que le tapaba el rostro, y ésta tenía sus piernas entre mis brazos. Parecía una eternidad, y cuando mi prima terminó de vomitar, como por arte de magia, esa señora extraña desapareció de mí y pude moverme. De inmediato salí corriendo hacia el cuarto de mis padres, y en el camino tomé un trozo de pan de muerto. Llegué y desperté a mi mamá contándole lo que me había pasado. A ella le pareció extraño verme tan asustado, ya que, como les decía, yo no creía nada de eso. Entonces, se empezó a escuchar que mi prima otra vez estaba comenzando a vomitar, y aún cuando yo estaba contándole a mi mamá sentado frente a ella, otra vez comencé a sentir esa sensación de la electricidad entrando por mis pies, pero estando despierto y sentado. Y en eso, sentía la presencia de la señora en mi espalda. Y en ese instante, miré el rostro de mi madre aterrorizado, y se levantó de su lugar, y me abrazó. Y durante ese momento, la casa se empezó a poner muy fría, tanto que todos temblábamos como locos por el frío. Mi padre, que es el más escéptico del mundo, al ver lo que ocurría, tomó su biblia, y empezó a rezar, mientras mi prima pedía y suplicaba que le sacaran algo que tenía. Ella sentía mucho dolor, y así duró todo al menos hasta las cuatro de la mañana, cuando se quedó dormida así de la nada. Y de allí a la fecha, me han pasado cosas tan impresionantes, y a la vez tan espeluznantes, que ahora con toda certeza les puedo decir que no, que no porque no podamos ver eso de lo sobrenatural, quiere decir que no existe. Todo comenzó el 2 de noviembre del 2016. Estábamos reunidos un grupo de amigos y algunos familiares, cuando de la nada, comenzamos a platicar sobre la Peña del Aire, en el municipio de Huasca, un lugar donde supuestamente espantan. Así que nos entró la curiosidad de reunirnos para ir a averiguar si era cierto lo que se decía. Éramos cinco personas, y decidimos ir en la noche a investigar. Esa noche llovía en ratos, lo que provocaba cierta neblina, y una atmósfera peculiar, ya que el camino era de terracería, y lo único que había de construcciones, era un granero en forma de cono. Llegamos al hogar en la camioneta de un amigo, nos salimos del vehículo, y caminamos hasta llegar al filo de la barranca. Nos detuvimos ahí solo observando, recuerdo que faltaba poco para que dieran la una de la mañana. Después de un rato de estar ahí platicando, decidimos irnos. Cuando justo en eso, escuchamos el ruido de cientos de murciélagos. Todos volteamos, y vimos que salieron volando, pasándonos justo encima de nosotros. Estábamos impresionados por la cantidad que eran. Mi amigo Miguel, quien llevaba la camioneta, comenzó a decirnos que los murciélagos eran una clase de aviso. ¿Aviso de qué? Preguntó uno de nosotros, y luego todos nos quedamos asustados al ver que de pronto, del barranco, comenzaron a subir unas bolas de fuego muy extrañas. Lo primero que se nos ocurrió al momento, era que se trataban de bolas de gases. Pero una bola de gas no danza. Las bolas de fuego parecían estar bailando junto a otras en espiral. Nos quedamos impresionados al ver tal cosa. Uno de mis amigos decidió sacar su celular para grabar, pero en ese instante se comenzaron a escuchar unos gritos, como si estuvieran torturando a alguien. No sabíamos si era un hombre o una mujer, ya que se escuchaba un grito de ambos sexos. No sé cómo explicarlo, pero fue algo muy escalofriante. Estábamos asustados en ese momento, y corrimos a la camioneta. Pero uno de nosotros nos dijo que volviéramos, ya que los gritos podrían provenir de alguien que tal vez se cayó al barranco y necesitaba ayuda. Así que nos volvimos, y fuimos caminando hacia los gritos. La neblina en eso comenzó a cubrir toda la zona. Era muy difícil ver, y uno de nosotros se percató que por muy poquito estuvimos a punto de caer al borde del precipicio. Me quedé helado al ver la orilla a unos metros de mí en dirección hacia donde caminábamos, y en ese momento el grito que seguíamos comenzó a escucharse a espalda de nosotros. Y en medio de la barranca apareció una bola de fuego en el aire. Parecía que se alejaba, pero se hacía cada vez más grande. Nosotros aterrados no sabíamos lo que estaba pasando, así que decidimos entonces de una vez volver, y en eso Miguel sacó una linterna que llevaba en su mochila para poder ver mejor el camino y no caer al barranco. Llegamos al punto en donde se encontraba aquel granero. Miguel comenzó a alumbrar el lugar, y al dirigir la luz hacia arriba, había una extraña criatura, que tenía la cara de un mono y de un perro, y esta estaba parada en dos pies, con las manos retraídas. Sinceramente parecía una gárgola. Tenía el tamaño de un niño como de siete años. Estábamos petrificados al ver eso, y justo a los segundos que Miguel alumbró a la bestia, la lámpara falló apagándose de inmediato. No veíamos nada, pero del miedo corrimos muy rápido, quizás por la adrenalina, mientras que uno de mis amigos como reflejo me agarró fuertemente de la camisa, ya que sin darme cuenta, yo estaba nuevamente a punto de caer al barranco. En eso los ojitos volvieron a escucharse, y espantados nos fuimos caminando con cuidado hacia la camioneta. Ya a unos metros de llegar, escuchamos arriba de nosotros, como risas de ancianas. Estábamos muertos de miedo. Llegamos a la camioneta, nos subimos, y nos fuimos rápidamente de ahí. Gracias a Dios no nos pasó nada, y desde esa vez, creo en las brujas, realmente existen. Y esto nos sucedió curiosamente, un 2 de noviembre, en Huásca de Ocampo, en Hidalgo, estado donde las leyendas de brujas abundan entre sus pueblos. Soy de Pascuaro, Michoacán, un pueblo mágico de nuestro país, donde la celebración del Día de Muertos se espera con ansias. La atmósfera que rodea esa fiesta, hace que el día 1 y 2 de noviembre, sean simplemente mágicos. Siempre se cuentan muchas historias que suceden esos días, ya que para nosotros poner el altar es una tradición, y la familia se junta para tratar de que quede lo mejor posible, ya que esos días los difuntos regresan a visitarnos y a convivir aunque sea por unas horas con los vivos. Siempre he creído firmemente en esas creencias, y hasta les puedo decir que es un consuelo saber que después de la muerte aún tenemos oportunidad de volver. Nunca me había pasado nada raro, a pesar que desde niño lo busqué. Me gustaba darle vueltas al panteón a partir de las 12 de la noche, a ver si se veía algo, ya que para nosotros estar en el panteón esos días, a altas horas de la noche, es lo más normal del mundo. Pues nunca me pasó nada, hasta aproximadamente 6 años. En el julio de ese año falleció mi tía, una tía muy querida de la familia. Todos estábamos muy tristes por su partida. El tiempo se fue volando y ya era primero de noviembre. Mi mamá se fue a comprar todo lo necesario para la ofrenda, y yo me quedé solo en la casa. Se estaba haciendo un poco tarde, así que decidí meterme a dar un baño, y cuando estaba a la mitad de dicha actividad, en eso escuché que se abrió la puerta. Pensé que era mi mamá, y le pregunté que si ya había llegado, y en eso me contestó una voz de mujer. Me desconcertó un poco la voz, porque, aunque se parecía a la de mi mamá, no era idéntica. No le tomé mayor importancia, y continué con mi baño. Justo cuando estaba terminando y salía del baño, en eso va entrando mi mamá, con todas las cosas para la ofrenda. Me sorprendí un momento y le pregunté que si apenas iba llegando, ya que la escuché hacía rato entrar, y me contestó que no, que ella apenas llegó. Así que yo le dije, no puede ser mamá, si hasta te pregunté si habías llegado, y me contestaste que sí. ¿Estás loco? Me dijo y se fue. Yo me quedé pensando, y en eso recordé que mi tía fallecida y mi mamá hablaban casi igual. En eso sentí como se me enchinaba la piel, al pensar que había sido mi tía fallecida la que me contestó. A partir de ese día espero con ansias el día de muertos, porque ahora sé que todo el tiempo que le invertimos a preparar la ofrenda no es en vano. Nuestros seres queridos sí regresan ese día, y conviven con nosotros, todos, aunque solo sea un momento. Esta historia me la contó mi amigo Gustavo, y le sucedió precisamente entre finales de octubre y principios de noviembre, justo cuando los muertos vienen de visita. Él quería comprarse un auto seminuevo. Camilo, uno de sus amigos, le dijo que precisamente su tío, que vivía en la Ciudad de México, estaba vendiendo un coche usado a un precio espectacular, y que si él quería, Camilo se comunicaría con su tío para que Gustavo fuera a ver el auto, y si le gustaba, hacían el trato de compra y venta. Entonces acordaron una fecha para encontrarse. Después de eso, lograron un acuerdo, y Gustavo compró el coche. Más tarde, se lo trajo manejando desde la Ciudad de México, a una provincia del estado de Puebla. Ya era de noche, y como estaba cansado del viaje, se adentró en un campo a orillas de la carretera para dormir hasta que amaneciera. Pero apenas se había recostado en los asientos, cuando dice que escuchó que por la carretera, escuchaban murmullos, como si una multitud de gente pasara en una procesión. Él decidió no moverse de su sitio, pensó que podría ser peligroso salir, y solo se quedó muy atento escuchando. Cuando inesperadamente, sintió como el auto comenzó a moverse lentamente de un lado a otro, como si lo estuvieran meciendo de izquierda a derecha. Gustavo entonces se levantó asustadísimo. Al principio creyó que estaba temblando, así que se quedó sentado, y miró a todos lados, pero no vio a nadie. Pero el coche se movía, y cada vez lo hacía con más intensidad. Él por un momento creyó que el auto se iba a voltear, así que, angustiado, buscó la manija de la puerta para abrirla. Pero esta estaba atorada. Intentó tirar de ella, pero la puerta no se abría. Y esos murmullos se escuchaban con más intensidad, al igual que los movimientos. Él entonces, intentó bajar el vidrio de la ventanilla para salir por ella, pero ésta tampoco cedía. En su desesperación, cuando se disponía a quebrar el vidrio de la ventana de una patada, escuchó como si alguien, desde afuera, hubiera abierto la puerta. Y en ese momento, el auto dejó de moverse, y los murmullos inmediatamente se dejaron de escuchar. Él tiró de la manija, y esta vez la puerta se abrió. Salió del coche sudando frío y temblando del miedo. Observó a todo su alrededor, pero no vio a nadie, ni un alma, ni un auto en la carretera. No había absolutamente nadie. Él se persignó varias veces. No sabía qué hacer, si reanudar la marcha, o quedarse en ese mismo lugar. Pensó que si continuaba conduciendo, probablemente se accidentaría. Entonces recordó que su abuela, una viejecita aborigen, siempre le decía que, por esas fechas, nadie debía viajar. Porque las almas de los muertos andaban por las carreteras, e iban hacia las ofrendas que les ponían, en las que antes habían sido sus casas. Pero que si alguna persona se atravesaba en su camino, no dudarían en llevársela con ellos. Más atemorizado, decidió al final quedarse en el lugar hasta la mañana siguiente, y así lo hizo. Cuando amaneció y bajó del auto, se quedó asombrado, al mirar que todo alrededor del coche, habían infinidades de huellas en la tierra. Incluso los pequeños sembradíos estaban aplastados. Inmediatamente se subió al coche y renudó la marcha. Pero eso no fue todo. Cuando llegó a su casa, no contó a nadie lo que le había sucedido, y estacionó el auto en la calle. Había pasado tan solo un día de eso. Cuando, de repente, escuchó que varios vecinos comenzaron a llamarlo, y él salió corriendo de su casa. Y vio cómo ese coche que había comprado, iba avanzando lentamente por sí solo, camino hacia abajo. Pidió ayuda a sus vecinos, y pudieron detenerlo, antes de que lastimara a alguien. Uno de sus vecinos, le recomendó que lo bendijera, y así lo hizo. Y luego de eso, nunca más le volvió a pasar nada extraño.